Gracias por este encuentro que previo ya fraterno y estupendo con la gente, con los lectores de Mieles y de García Máez. Gracias a las autoridades presentes de la ciudad, al señor director de este centro que en conjunción con la embajada de Colombia lo ha hecho posible. Quiero agradecer la amistad y la compañía de señor Eduardo Spina, el gobierno cultural de la embajada de Colombia y Ana Anita, cuyo nombre todavía no puede aprender a pronunciar, que representan a la embajadora Victoria, González-Aleza. Quiero agradecer la compañía de García Máez 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 de García Máez. Quiero agradecer la compañía de García Máez de García Máez de García Máez de García Máez de García Máez. Como ya les adelantaba el señor director, habíamos pensado inicialmente hablar de la cronica de la muerte anunciada y algunas situaciones relacionadas con la vida y la obra de García Máez de García Máez de esta novela. Pero conversando con algunos amigos polacos nos hemos dado cuenta que la novela más leída y conocida en Polonia es 100 años de soledad. De modo que quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que he aprendido a lo largo de 30 años buscando los orígenes de esta novela que es a la vez buscar los orígenes de la vida de García Máez. De modo que quiero compartir con ustedes la vida de García Máez de García Máez de García Máez. Un compañero de clase me recomendó que leyera esta novela que me iba a fascinar porque yo aunque leía poesía y leía muchas otras cosas era muy perezoso para leer novelas. Entonces yo no le hice caso hasta un año después. Pero en realidad no le hice caso sino que solo le hice caso cuando vi por primera vez la imagen de García Máez que esta es más o menos la foto o una de las reales fotos que yo vi de él. Y esto lo hice y lo sé que lo hice malo que el recorte de García Máez de García Máez de García Máez de García Máez. Esta foto, esta imagen acompañaba de un artículo de un periódico que alguien había colocado en la cartelera de colegio diciendo que señora de Soledad era considerada una novela de genio por la crítica alemana. Pero no fue tanto este calificativo, lo que me llamó la ficción, sino la misma figura del autor. Yo estaba acostumbrado a ver los escritores, las fotos de mis escritores como hombres muy solemnes, muy hieráticos, muy bien vestidos, peinados con gomina. Y me pareció extraño, me pareció maravilloso que este personaje, este colombiano, este compañero que había escrito esta novela que está para los alemanos, era una obra de gente. Fue entonces cuando decidí comprarme mi primer ejemplar de cine de soledad y empecé a leer la novela. Y empezó una larga historia de 30 años de busca del personaje y de las raíces de esta obra que quiero compartir en parte con ustedes. Y en este momento comenzó la historia de la historia de García Márquez. Era buscar en realidad las raíces destinadas de soledad. Especialmente. Ahora vamos a pasar al proyecto para que al son de unas imágenes vayamos haciendo una capturación de algunos descubrimientos, de algunos conocimientos que yo fui acumulando y que quiero compartir. Gracias. Y ahora vamos a pasar al proyecto porque quería que nosotros nosotamos a los obras, которые te aporten, me oprogramen, me oprogramen, me oprogramen. Y me oprogramen, me ilustraven. Gracias. Gracias. Gracias.